Les voy a contar la historia de una joven a quien se le acababa el tiempo. Con el amor de su pareja y la solidaridad de muchos, al fin pudo hacer realidad su último deseo. Intentaban sobrevivir y el dinero no les alcanzaba. Por eso postergaron varias veces los planes de matrimonio. Le dije yo que si se quería casar y me dijo que sí, estaba contenta. Pero pues lamentablemente los seres humanos a veces nos la pasamos aplazando porque no hay plata. Había que ahorrar. Porque no podemos para una fiesta o porque no podemos para el traje de la novia, que de pronto es costoso, o el traje del novio. Estefany, o Nata, como Dubán la llama cariñosamente, se conocieron en 2011 en un centro comercial en la ciudad colombiana de Bucaramanga. Él trabajaba como vigilante y ella como aseadora. Estefany, de 21 años, y Dubán, de 28, se enamoraron y a los tres meses comenzaron a vivir juntos. Siempre estuvo ahí en las buenas y en las malas. Al año nació su hijo, Dubán Jr. Una persona sencilla. Una persona que no renegaba porque no había, sino al contrario. Daba, era como las ganas de seguir esto, luchando y buscando las cosas. Después de un tiempo, Dubán perdió su trabajo y se fueron a vivir a la finca de sus padres. Se ganaban la vida vendiendo arepas y artículos de aseo. Hasta que, a mediados de este año, Estefany sintió un dolor y terminó en un centro de salud. El médico de ahí, de Cachira, la miro y le dijo, no, esos son cálculos en la vesícula. Ella se hizo algunos exámenes, pero los dolores continuaron. Se sentía tan mal que tuvo que dejar de trabajar. De nuevo, Dubán la llevó al hospital del pueblo y el médico la remitió a uno más grande. Dijeron, ella está muy mala, está enferma. Al día siguiente, le dieron el diagnóstico. Que tenía cáncer. Ahí nos pusimos a llorar. Le hicieron una cirugía, como al mes. Sacaron una masa de 15 centímetros. Yo estaba contento porque le habían sacado eso. O sea, yo tenía muchas esperanzas de que ella se mejorara. Después de la operación por un cáncer abdominal en estado avanzado, Estefany estaba solicitando las citas para las quimioterapias, pero a los 23 días tuvo que regresar al hospital por un fuerte dolor. La llevaron y eso y ya empezó lo malo del paseo. Ahí que le decían los médicos, Dubán. No nos dieron esperanza. Le sugirieron que Estefany pasara los días que le quedaban con su familia. Con la salud de Estefany empeorando, Dubán pensó que ese era el momento para hacer realidad una promesa incumplida. Estábamos hablando y yo, mami, ¿usted todavía se quiere casar conmigo? Me decía, sí, claro. ¿Sí quiere casar conmigo? Supo que no había tiempo que perder. Buscó al capellán del hospital y pidió los permisos para que los hijos de Estefany pudieran visitarla en el hospital en medio de la pandemia. Este video del pequeño Dubán abrazando a su mamá pasó de celular en celular hasta que lo vio un reportero local que en sus redes contó el drama de la familia y el deseo de Estefany de casarse. Las imágenes despertaron la solidaridad de muchos. Me llamaban, yo venga, yo le voy a colaborar con las argollas, yo le voy a colaborar con la torta. Hay una diseñadora que se llama Vicky Bautista. Me llamó y me dijo, mire, de mí, pídame lo que quiera, el vestido que quiera, yo, sí. Consiguió los documentos necesarios para casarse por la iglesia. Yo simplemente le quería cumplir a ella. Algunos médicos y enfermeras se mostraban incrédulos. ¿Cuántas veces le preguntaron? Le dijo que sí. Fueron como más o menos cuatro veces que le dije, ¿Usted se va a casar con él? Sí, yo me quiero casar con mi gordo. Con la ayuda de familiares y los amigos más cercanos, organizaron una atípica, pero memorable ceremonia en tiempos de pandemia. ¿Te recibo a ti? ¿Te recibo a ti? Te recibo a ti. ¿Dubán? ¿Dubán? ¿Como esposo? Como... Dubán Junior, de siete años, fue el encargado de llevar los anillos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos a Dios un fuerte aplauso. Ya son esposos. ¡Viva los novios! ¡Que vivan! Al igual que los invitados, la policía de la ciudad se unió en forma virtual y puso la nota musical de la boda. Después de la ceremonia, Dubán tenía renovadas ilusiones. Yo estaba contento. Como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, al día siguiente, con el paso de las horas, Stephanie seguía empeorando. Le habían colocado otra máscara para que pudiera respirar mejor. Pasó así. Me dijo, entre balbuceos, que me amaba. Y... A las 9 y 5 falleció. Se me fue. Se me broncoaspiró. Desesperado, pidió ayuda. Yo paré la cama, la volteé, llegaron los doctores, la enfermera y eso. Y traté de que no se me fuera. Pero ya pues ya no se pudo hacer nada. ¿Recuerdas lo último que le dijo tu hijo? Mami, yo de todas maneras la quiero mucho. A pesar de... De que qué, de que... De que esté enfermita. Nosotros la queremos como usted esté. Ya huérfano, Dubán Jr. extraña a su mamá. A veces le salen las lágrimas y me dice, pues... Que si no puedo devolver el tiempo o hacer algo, pero... Yo ya le he dicho que no. Que la mamá se le convirtió en un ángel. Dubán se comprometió ante su esposa a educar y sacar adelante a sus hijos. Y en medio de su desolación, quedó con la tranquilidad de haberle cumplido su último deseo. Siempre fue consciente de que se estaba casando. Me duele porque... No pude... Hubiera sido un poquito más para que hubiera disfrutado más. Pero la verdad pues no... No se dieron las cosas. Cosas de mi Dios. Pero al menos me dio la oportunidad de que hubiera ido contenta. Cosas de mi Dios. Cosas de mi Dios. Cosas de mi Dios. Cosas de mi Dios.